A ver, Marta Olivia, antes de entrar a esto que publican ustedes y que dices, oye, yo estoy reportando lo que tengo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Más allá de eso, de preocuparse también que en el Frente Amplio por México, este frente, esta alianza putrefacta de Claudio X. González, conformado por el PRI, el PAN, el PRD, del que podría ser candidata o Xochitl Galvez o Beatriz Paredes, no hayan repudiado la amenaza. Ya deja tú del personaje presuntamente vinculado al crimen organizado y con toda esta colota que mencionas. Un personaje político que es de suficiente peso, de acuerdo a ellos, para pedirle que se encargue del tema de seguridad en el proyecto del Frente Amplio por México, que no hayan repudiado la amenaza, que no se hayan solidarizado con la periodista. Pues no dicen que están solidarios con los periodistas porque el autoritario de López Obrador es un peligro para la libertad de expresión. No, un peligro para la libertad de expresión es un exgobernador del PAN como cabeza de vaca allá en Tamaulipas. ¿Qué te pasa por la mente cuando existe este vacío que te hacen desde el mundillo político de la oposición? Sí, me parece que el Frente Amplio por México defiende causas que le sean afines y las que son afines, cabeza de vaca es uno de ellos. Y qué bueno que siga ahí, qué bueno para que nos esté recordando quién es el PRI ANRD. A mí me parece fabuloso que continúe, porque cuando la mayoría de los ciudadanos hemos recibido miles de muestras de apoyo, nos dicen cada irregularidad, cada denuncia nueva en su contra, nos habla de que ese es el repudio que tienen hacia la oposición en México. Entonces, qué bueno que no lo muevan. Es más, sería no recomendable que se fuera, que ahí se quede. Un personaje que llega en el 2005 a la alcaldía de Reynosa acusado de que su campaña la pagó el cártel del Golfo. Un personaje que se dedicó a vender plazas y no plazas magisteriales, sino plazas del narco en Tamaulipas y que a través de sus policías los protegió. Entonces, me parece que es bueno, Vicente. Yo creo que al revés, se harían un gran favor positivo que lo quitaran. Ahora, es absurdo. ¿Cómo puede un asesor estar asesorando vía Zoom o vía Internet o vía, este, aunque ahora, obviamente, después de la pandemia hacemos muchas cosas virtuales? Sí, pero la seguridad, siendo, es que sí, lógico, simplemente, mira, prófugo de la justicia, asesor de seguridad de la oposición en México. Perdón, lo checas, lo revisas y te da risa, ¿no? Ahora, yo he de reconocer que me equivoqué en esa información. No es, encuentran campo de exterminio o, este, en propiedad de, en rancho propiedad de cabeza de vaca. No, creo que ahí la regué y no lo he cambiado, ¿eh? Ahí debió decir, encuentran campo de exterminio en propiedad del asesor de seguridad de la oposición en México. O sea, porque eso es, y creo que eso es lo que más ha impactado. Gracias.